Los espectadores de Masterchef 10' se han mostrado muy cabreados con un detalle captado durante la primera prueba. Gran parte de los espectadores de Masterchef 10' se han echado encima de TVE, y del talent producido por Saini Beria por olvidarse de las parejas homosexuales durante la primera prueba de la noche. En ella, el programa invitaba a cinco parejas de prometidos que están a punto de darse el sí quiero mientras los aspirantes por parejas tenían que hacer sus tartas de boda. El problema, que las cinco parejas eran normativas, es decir estaban formadas por chicos y sus novias. Así, el programa se olvidaba de invitar a alguna pareja de gays o de lesbianas representando así el colectivo Lugbi. Un detalle feo y más teniendo en cuenta que el programa se está emitiendo en el mes de junio, el de la diversidad. Ana y Geray, Laura y Nicolás, Sheila y Nacho, Minerva y Miguel Ángel, y Elena y Juan eran las cinco parejas que están a punto de casarse. Ellos se han mostrado ilusionados porque llegue el día más importantes de sus vidas. Pero entre ellos se ha echado en falta a otro tipo de parejas. La diversidad brilla por su ausencia en TV. Es cierto que puede tratarse de una simple casualidad, pero para muchos es un grave error que la cadena pública, y más concretamente la productora del programa no haya caído en invitar a alguna pareja de chicos o de chicas que también estén a punto de casarse en los próximos meses. Así, los componentes del colectivo Lugbi se han sentido ofendidos por no haber estado representados. En este sentido, son muchos los que no han dudado en señalar como sí que había diversidad en las tartas al tener tartas sin gluten, sin azúcar, veganas, entre otras, pero en cambio en las parejas no lo había. ¿Sólo se casan los heteros? Preguntaba una usuaria. La diversidad del programa IDRTV brilla por su ausencia. ¿En nuestra sociedad solo hay heteros u blancos? ¿Es la tele de todos o la de los ultras? Se quejaba otro. Solo se casan blancos y heteros y supongo que todos por la iglesia. ¿Cómo huele a rancio en las cocinas? Se... Hasta la próxima. ¡Buen zidús! ¡Buen z ноz! ¡Buen z noz! Gracias por ver el video.